Sí, gracias a Dios ya se empezó el martes pasado, se va muy bien con la vacunación, así que bien, bien contento la vacunación, hoy justamente estuvimos en La Española y fue muy bien y tenemos mucha predisposición de los choferes. Preocupados los choferes y también tenemos que, porque los muchachos por ahí viajan, están en Rosario, en los puertos y tienen todavía inconveniente para venir, se los va a vacunar en el transcurso de todo este mes. Y el año pasado se complicó bastante, no tanto en el Chaco, pero sí en las provincias vecinas. Nosotros tuvimos la experiencia con Santiago del Estero que el transportista la tenía que usar de paso, llegábamos al límite acá de Gancedo, nos presentaban las puertas, nos ponían una faja y nos teníamos que bajar después de que salíamos de la provincia de Santiago. No te podías bajar a orinar, no te podías bajar a comprar ningún producto si necesitabas alimento, no te podías parar con el camión a arreglar una goma, entonces fue bastante complicado, porque al llegar en algún momentito que hubo tenido un inconveniente, tenías que abrir alguna de las puertas, se rompía la faja y salías de la provincia en el control de salida, te hacían un acta porque habías roto la faja. Son 300 kilómetros para cruzar Santiago, un inconveniente, sí, sí, que no fue bueno, pero bueno, gracias a Dios se nos está teniendo un poquito más en cuenta ahora.